Buenos días a todo el grupo bonito del Nazareno, bienvenido a su espacio cápsula espiritual con su servidor Daniel, allá en los controles mi hermano Carlos, agradecido hermano por todo tu apoyo en este proyecto que llevamos juntos, Dios te pague hermano. Hoy es domingo 3 de abril, próximo ya, domingo que viene, domingo de Ramos, del año 2022, 356 días de mis meditaciones hacia ustedes, 344 días del paso del Nazareno, 751 días y continúa la pandemia, así que no bajemos ni dejemos a un lado esta realidad, solo quedan ocho días, estamos celebrando la Semana Santa, que comienza este viernes de concilio, viernes ocho, solo quedan 276 días y finaliza este año, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oración de invocación, Padre misericordioso, que para liberarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, para alcanzar así la gracia de la resurrección. La lectura de la palabra de hoy la he tomado del Evangelio de Juan, en su capítulo 11, versículos 1, 3, 9, 11, 14, 20, 21, 22 al 27 y 40. Trata sobre la resurrección de la resurrección de Lázaro, un sebello pasaje en la Biblia. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que un tiempo después derramaría el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secaría con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que enviaron un mensaje a Jesús que decía lo siguiente, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cada día tiene doce olas y durante el día la gente puede andar segura, esto lo dice Jesús y puede ver porque tiene luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, continúa agregando Jesús, pero ahora iré a despertarlo. Está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro y le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús les vio a la cara, la abrazó y le dijo, su hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aún después de haber estado muerto. ¿Lo crees, Marta? Ella respondió, sí, Señor. ¿Dónde lo pusieron? Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró amargamente. Llegando a la tumba, una cueva con una piedra a un lado y dijo Jesús, Corran la piedra. Marta, la hermana del muerto, se molestó. Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un dolor espantoso. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra. Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Lo dijo en voz alta para que toda la gente que estaba en ese momento ahí pidiera el favor y vieran la gloria de Dios. Y gritó a los cuatro vientos, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y pies envueltos con venda de entierro. Jesús dijo, Quítenle las vendas y déjenlo ir en paz. Palabra del Señor. En este bello pasaje vemos como la gracia de Dios por su fortaleza diciéndole que si tú crees en mí vivirás para siempre. Así que este tiempo de cuaresma busquemos a Dios, nuestro Señor, para que Él nos diga el camino que debemos continuar. Amén. Oración final. Padre misericordioso, te pido en este momento por esa guerra que aún persiste en Ucrania para que se consolide la paz y la unión y esas dos naciones vuelvan a ser hermanas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden, nuestra única arma contra la pandemia es esto. Por favor, vamos a seguirnos protegiendo. El gran poder de Dios nos acompaña en este santo día. la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos veremos el próximo domingo en su espacio Cápsula Espiritual. Que tengan un bonito día en la paz del Señor. Amén. Cápsula Espiritual. Cápsula Espiritual. Amén. Amén. Amén.